Esa gente, Dios mío, sí, la amante, dice. Vayan a lavar sus calzones, cochinas. Al menos créense cuentas reales, pues, para atacarme, ¿no? Cochina eres tú, anda, lava tu ropa hoy. Y a los haters, por favor, vayan a hacer algo productivo, en vez de escribir a alguien que no conocen, y más aún, sin haber hecho algo. ¿Cómo es que la gente no le cree? No le cree al marido de Maju, le va a creer a ella. Así que ella, así, en ese, ay, saca, por favor, qué vulgar. Me parece bien vulgar su expresión. Pero bueno, a todos nos ha asombrado. Maju tiene que salir todos los días al programa, y al parecer, pues, salir a guardar las apariencias, salir a ser discreta, salir a bailar como lo hace, a bailar, a jugar. Ella, desde el jueves, nosotros pasamos estas imágenes, y ella, el viernes, salió hasta a bailar marinera. Y yo creo que el país, no le... La gente que ve la televisión y que la ve a ella, pues, siente que no está ella siendo sincera. Y creo que no nos está engañando a nosotros. Creo que se está engañando ella misma.